¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos alumnos? Les saluda su profesor Luis Lazarte Y bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes unas recomendaciones serias, reales sobre cómo hacer una excelente infografía Ustedes saben que hoy por hoy hay muchísimas páginas web que te pueden ayudar a hacer infografías pero realmente son nada si tú mismo como estudiante no sabes ni siquiera qué es lo que debes de colocar Entonces, esta es una serie de recomendaciones que te voy a brindar para que hagas unas excelentes infografías Así es que, por favor, ponte cómodo y de una vez empecemos Perfecto, tip número uno Tip número uno, atento, toma papel y lápiz ¿Cuál es? Emplea un buen mensaje Si tú estás iniciando en este tema de las infografías Tienes que saber que una infografía es una forma gráfica de transmitir un mensaje Una manera simple, llamativa, impactante Que la gente diga ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡Qué buen mensaje está transmitiendo! Y normalmente la gente te va a decir ¡Qué creativo eres! ¿De acuerdo? Pero en esas cosas te pueden ayudar muchísimas páginas web Como te lo decía Lo importante es que tú sepas transmitir un buen mensaje Que utilices las palabras indicadas Que sea un mensaje novedoso, llamativo Que la gente realmente diga ¡Caramba! ¡Qué interesante lo que está diciendo esta persona! Entonces yo quiero que tú Cuando vayas dirigido a hacerte una buena infografía Sepas realmente qué es lo que vas a transmitir Que elijas bien las palabras Que cuentes incluso cuántas palabras debe de haber No ocupes demasiado texto Porque eso es terrible No hay nada peor que una infografía que está plagada de texto Porque realmente lo que hace al lector Al que te está revisando la información Lo aburres Entonces no hagas eso Lo que va a pasar es que la gente va a decir Bueno, gracias, pero para otra vez será Entonces yo no quiero que pase eso contigo ¿De acuerdo? Entonces emplea un buen mensaje Utiliza un mensaje de calidad Un mensaje que transmita mucho Y que no tan solo sea un tema teórico Sino también que vaya con esta carga emocional Tú sabes que es importante para transmitir bien las cosas Ese apasionamiento que le ponemos Cuando realizamos nuestros trabajos ¿De acuerdo? Segundo tip Ya lo tienes tú allí en la pantalla ¿De acuerdo? Es elige las imágenes correctas ¿Por qué? ¿Por qué es esto de elegir las imágenes correctas? Porque normalmente una infografía utiliza imágenes ¿No? Tomas, fotográficas O algunos dibujitos O algunas animaciones Que te ayudan a reforzar La información que quieres transmitir ¿De acuerdo? Entonces es importante Que elijas imágenes de calidad Que no estén pixeleadas Que no estén así como los bordes Todos borrositos O que las deformes Y de pronto en vez de que el rostro salga así Sale así Entonces no es la idea La idea es que transmita realmente La naturalidad del individuo Que transmita lo que es Y para eso Hay muchas páginas que sí te pueden ayudar Ojo, no tienes que ser un maestro En el Photoshop O alguno de esos softwares Meos complejos que hay Sino simplemente basta con que En un PowerPoint puedas recortar la imagen Hay muchas herramientas que te ayudan Hay complementos de PowerPoint Que te pueden dar una mano increíble Para hacer una buena infografía Revisa la descripción del video Te estoy dejando páginas clave Para que encuentres buenas imágenes Buenas imágenes sin el fondo Te ha pasado que quieres solamente colocar Por ejemplo el logo de una empresa Y de pronto te sale siempre con el fondo blanco O con otro fondo Hay muchas páginas que te dan justamente El archivo en formato PNG Con fondo transparente Y con alta calidad de definición Entonces te lo voy a dejar aquí Como cortesía En la descripción de este video Para que realmente le des un uso sano Sacrosanto Y que realmente a la hora de la hora Tu infografía quede súper bien ¿Cuál es la siguiente recomendación? Por favor, lánzame la pauta Elige el tipo de letra indicado Según el mensaje ¿Y qué es esto profesor? ¿Cómo es esto que el tipo de letra Por el amor de Dios Olvídate de tu Time New Roman De tu Arial De tu Century Botic O de algún otro tipo de letra Que seas súper súper enamorado Porque normalmente las infografías Para que llamen la atención Deben de ser novedosas ¿De acuerdo? Entonces hay muchísimos tipos de letra Que en el mercado Día a día hay diseñadores de letra Que realmente hacen un lindo trabajo Y que es importante Que elijas una letra Que vaya acorde al mensaje Que quieres transmitir Claro, obvio Si de pronto quieres hacer una invitación Para un Gracias Ya, ok Si quieres hacer una invitación Por ejemplo Para un velorio No vas a poner una letra muy festiva Si quieres hacer una Una invitación Por ejemplo Para un cumpleaños Tienes que contar con una imagen Una fuente Un tipo de letra Que realmente sea agradable a la vista No puedes ponerle una letra muy sobria Normalmente Time New Roman Son letras sobres Arial No es cierto Verdana Esas letras son Si bien es cierto Bonitas y transmiten mucho Pero ya son muy conocidas Y eso Finalmente no termina de ayudar A la hora de hacer Una infografía De mucho impacto Así es que elige Bien las fuentes Anímate a ser más creativo Anímate a emplear algo Que realmente nadie más haya usado Y vas a ver como de pronto Van a decir Caramba Que bien Que buen trabajo Ha hecho esta persona Y obviamente te vas a ganar Unos super puntos extras Por haberlo hecho De acuerdo Cuarta recomendación Importantísimo Importantísimo Que dice allí Por favor A ver Dime tú Dice Emplea citas y referencias bibliográficas Y que es esto de citas y referencias bibliográficas Por favor Alguien que me explique Las citas y referencias bibliográficas Son formas De reconocer La autoría De la información Que estás empleando De acuerdo No te digo que pongas Pues una bibliografía De más de 50 autores No Sino que hay muchos Muchas infografías Que trabajan exclusivamente Sobre la fuente De una investigación O de un artículo Que han encontrado Entonces No se trata De la diversificación De las fuentes Pero si es importante Que declares Quien es el autor Normalmente Cuando no lo declaras Una de dos O caes en copia O plagio De acuerdo Y eso es ya fatal En el mundo académico O Lo que puede pasar Es que La información Que tú quieres presentar Pierda sustento De acuerdo A veces Nosotros en el momento En el que estamos Muy emocionados Tratamos de hacer las cosas Y decimos Y pensamos De que Bueno Esto es de común conocimiento Todo el mundo lo sabe ¿No? No pasa nada Si yo apenas Bueno Utilizo información De otros No Ponme las bombitas No 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 Es así Tienes que Comenzar A citar A declarar Quien fue Quien ha Dicho esta información Esta idea Porque vamos No todos Hemos descubierto La pólvora ¿No? Entonces hay que ser humilde Y hay que declarar La autoría De las personas Que han desarrollado Estas investigaciones Y que cooperan A que Esta información Tú la puedas difundir A través de una infografía Esto es importante Esto refleja Respeto Y sobre todo Cariño Entre todos los que Desarrollamos Información de calidad En el medio Bien Otra recomendación Vamos a ver Si me ayuda Muy bien Quinta recomendación Conserva La armonía De tu trabajo ¿Y qué cosa quiere decir esto? Bueno Ya tienes una super letra Ya tienes las super imágenes Ya tienes los colores Ya tienes el mensaje Ya estás comenzando A A Hacer un maestro En las citas Y en las referencias Bien Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno Hacer que todo Converse Que todo Se integre fácilmente Que a la hora De la hora Pues puedes tener Un lindo color Que has elegido Pero de pronto La letra que le pones Al costado Es como muy disruptiva No 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 amarra muy bien No No conversa muy bien Con todo el Digamos La pieza infográfica Que vas a trabajar Entonces Importantísimo Importantísimo Que te asegures De que todo Se vea bien Que luzca bien Y acá hay un tema Muy importante Y que es el bonus A estas Estas cinco recomendaciones Que te doy Para que hagas Una muy buena infografía No tengas miedo De compartir Tu información Tu infografía Tu trabajo Antes de enviarlo Al profesor ¿De acuerdo? Cuando tú ya se lo envías Al profesor El profesor Se convierte en un juez Y tiene Que darte Un feedback Sobre Lo que has hecho Pero sobre todo La calificación Entonces La forma previa La persona Que te pueda ayudar Esa persona De confianza Esa persona Que tú sabes Que también Es súper empeñosa Esa persona Es la que le tienes Que decir Oye ¿Me puedes ayudar? ¿Qué te parece Si lo miras Y me dices Si encuentras Algo que no te No te guste O que creas Que puede mejorar Entonces Si bien es cierto Una infografía Es un trabajo Completamente personal Pero si es importante Contar Con los puntos O las apreciaciones Pues de personas Que sean de nuestra confianza Entonces Estas personas Incluso te pueden ayudar A encontrar Fallas ortográficas Que eso ya es Dios mío Pues Te cae del mundo Se te caen los edificios Encima Si por ejemplo Has hecho una infografía Toda hermosa Bella Y de pronto Te has equivocado No has puesto una tilde O cambiaste una S Por una C O una Z O lo que sea Entonces Es necesario Que para que toda tu infografía Tenga el brillo necesario Y que realmente logres Los resultados Que debes de lograr Como un estudiante Y un futuro profesional Es que Todo esté marchando Adecuadamente Minimiza los riesgos Comparte tu información Con otra persona De entera confianza No voy a hacer que después Se copie el trabajo Mucho cuidado Y Ah Y sobre todo Hay un detalle más No te olvides de colocar El nombre de los integrantes O si eres tú Solamente el que ha desarrollado La infografía Coloca tu Estampa Tu rúbrica Así como está aquí Mira Oh Que belleza Mira Eso Eso es importante Porque son tus derechos De autor Entonces Haz que La gente sepa Finalmente Que el trabajo Que tú has hecho De tu esfuerzo Que todo Refleja Tu identidad Tu ser De acuerdo A la infografía Es eso Es una forma De transmitir un mensaje Que se sienta Tu personalidad Si Puedes encontrar Infografías Ya hechas Profesor A mi me gusta Copiar y pegar Nada más Si pero que bonito Es cuando uno Como profesor Encuentra que el alumno Le ha dado especial valor Agregado A su A su trabajo Le ha puesto cariño Le ha puesto Punche Ganas Corazón Garra Y que realmente Ha entregado un trabajo De calidad Porque se ha involucrado En este proceso Bien Esas son las recomendaciones Que te puedo dar Si te ha gustado Este video Por favor Dale like Suscríbete al canal Y sobre todo Emplealo Para que así Tus trabajos Sean mucho más Simpáticos Y que estoy seguro Que a todos tus profesores Les va a gustar Te lo digo yo Como profesor Valoro mucho Ese esfuerzo Y dedicación Nos vemos Te lo digo yo Te lo digo yo Gracias.